Bueno, ya arrancamos el video tristemente jodido, o sea... No, con color, ¿por qué no arrancaste el video? Eh, no, mejor dicho, mírenlo ustedes mismos lo que la doctora Angie me hizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, marica! Se pasó. Y ahí le pone mi logo acá, marica. El tema es que hoy vamos a ir a cambiar el exhausto de las Emil RDOs. Obviamente vamos a ir, vamos a ver si podemos rescatar algo de... Metan sus llaves en una bolsita. La broma está en el canal de Angie, obviamente. ¿Marica borra a todo el mundo? Vengan, amigos. Sí, marica, ya con esto ya tiene otro nivel. O sea, ya... Califiquen mi broma, amigos, en serio. Yo creo que subí un 100 de 10, porque... No, marica, yo creo que la gente me va a mirar como un... La gente más me va a odiar re esto. Y la gente me va a mirar como un... Es que realmente Julián no ha montado en esa moto. Es primera vez. O era su día. Marica, hoy es la primera vez que voy a montar en la moto. Hoy es la primera vez que la voy a tocar hoy. Mejor dicho, va a salir. La primera vez. Pero tu primera vez tiene que ser mágica con los delicones. A Juana le gustó. A Juana le gustó. Juan le dio al niño. Ay, mi amor. Se cayó. Quedó en vivo el accidente. Cualquiera le pasaría algo así. Yo estoy así moralmente. Así como está de caída Juana, así estoy moralmente. No, 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 no. A Juana no está sobreviviendo durmiendo con Angie. Nunca madruga. Y yo sí dije, ¿Va a acompañar a la mamá al médico? Bueno, marica, bien. Y levantarse solo para eso. Solo para eso. Y los desocupados de rider descalza hacer esta mierda en mediodía, güey. Mediodía. Marica, como lo mira uno todo el mundo. Lo mira uno como... Está loco, marica. Todo el mundo la mira como... Y esa vieja. ¿Verdad? ¿Sí viste el gimnasio? Me mandaron una salita. Eso murió. Ahorita de vuelta, hacemos lo de la bolsita con las llaves. Me siento muy barbie, la verdad. Me siento muy barbie. Siento bien marcado ahí. No, rojo, aquí regalo, reo. No, yo como voy a andar estos días, güey. No, baila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque se caguetamos de caramba. V overe Ouais, ouais. pero lo cogió por el ladito, o sea no lo cogió en la parte crítica por el ladito de la mitad si, por toda la mitad pero trajo todo pero no pasa algo no fue duro si no, no fue duro es que eso le pasa a uno cuando se estaba muy pegado al carro ya cuando uno lo ve, uno fue puta ya puedo ser tu novio no sea marido 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video